Bueno, y Estados Unidos suspendió su asistencia financiera a las autoridades electorales de Haití en momentos en que planean volver a efectuar unos comicios presidenciales que de acuerdo con una comisión especial fueron empañados por un fraude generalizado. En una reunión con la prensa el jueves en Washington, John Kirby, portavoz del Departamento de Estado, dijo que la decisión de dejar de financiar el ciclo electoral de Haití que comenzó en 2015 no es un indicio de una reducción en el apoyo de Estados Unidos hacia el pueblo o el desarrollo de Haití.